...monicista a perdernos por el mundo y ya teníamos planeado, tío, nos vamos dentro de dos meses llueva, truene, pase lo que pase y nos vamos. ¿Y qué pasó? Que llegó noche vieja en noche vieja una chandre saltera no sé si es el refrán, ¿no? Creo que lo hace la vera, pero da lo mismo. El caso es que, bueno, conocí a una chiquita que me hizo ahí pensarme las cosas un poco y dije, qué pena que me tenga que ir y justo el 1 de enero, la conocí en noche vieja y el 1 de enero con una resaca tremenda y terrible escribí esta canción 1 de enero, qué triste que rompen las olas en esta mirrascada orilla de soledad Anoche danzaba al sol de la luna roca en torno a la hoguera, las hijas del fuego la tierra, el viento y el mar no hay tregua, no digas que no sabías que mi razón es la de un loco me asfixia en las paredes y de rojo, verde y gris se pintan las nubes de tu purgatorio 1 de enero, mi lengua recorre tu vientre envuelve tu cuerpo en el mío tan borracho de ti me olvido de lo demás y pruebo cada rincón de tu anatomía cada cachito, cada luna soy un caballero de armadura oxidada que escondido tras su escudo rehúye tu mirada que es una encarnatadora un contrato indefinido ya no puedo, me despido que tengo que ir tengo una cita al final del horizonte donde jure mis votos de vagabundo de la noche que tus ojos sean tan grandes y el mundo tan pequeño me tengo que ir me despido si, ya tengo que huir fuera de aquí 1 de enero que triste que rompen las olas en esta mi rascada brilla de soledad anoche danzaban al sol de la luna roca en torno a la hoguera las cicas de fuego la tierra el viento y el mar no, no como quise y el mar